Tu familia no me quiere Dicen que suena peor Que estar conmigo suena mejor Y mi amor no te conviene Te acusan de ser un querido Pero yo no lo veo así Era un abrazo descubrí Lo que mis labios no dijeron Tú estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti Los ojos te relajaron Que nunca te rompon Nosotros sabemos que es así Tú estás enamorado de mí Ya sabes que estoy loco por ti Te espera la mañana y no tenemos bien No te enamoraré de mí No hay por ti 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 Sé que te han dicho que soy mujer y yo Pero te juro que por ti he cambiado No me lo juro es que yo te lo creo La verdad es que siempre fue feliz y claro Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Esa es mía para siempre Acércate, escúchame Déjate querer, dímelo de una vez Quiero tenerte para siempre Esa es mía para siempre Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Los ojos te relajaron Que nunca alcanzan la boca Los dos sabemos que es así Tú estás enamorando de mí Ya sabes que estoy loco por ti Yo hay por ti No hay por ti Si no tenemos semanas No hay por ti No hay por ti Ya sabes que estoy llorando por ti Mis ojos te relajan, te vayan mirando Los dos sabemos que es así Estás enamorando de mí Ya sabes que estoy llorando por ti Nos pararé mañana si hoy tenemos ganas Porque tenemos que mentir